Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a hacer oscilar un LED a través de un puerto de un microcontrolador 16F877A a través de una directiva llamada UseFixedIO bueno, en primera instancia abrimos el programa el cual nos permite hacer la programación, para este caso PixieCompiler bueno, entonces vamos por acá, aquí ya teníamos algún proyecto abierto, bueno lo cerramos y empezamos File, clic en File, New, Source File y vamos a crear una carpeta en el escritorio con nombre para este caso ya es práctica número 4 práctica 4 bueno, abrir como se va a utilizar la directiva UseFixedIO por eso le colocamos ese nombre guardar, ¿listo? bueno, ¿qué podemos decir de esta directiva? entonces comentemos algo sobre ello la directiva la directiva UseFixedIO para este caso sería XFixedIO puerto puerto bueno coma que es lo que hace permite permite definir los puertos para uso de salida coma ya que los de entrada los genera automáticamente 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 bueno ¿qué es lo que vamos a hacer para este caso? entonces como objetivo objetivo se hace oscilar un LED por el puerto B del pin B0 del pin B0 o sea que vamos a del puerto B vamos a tomar el pin B0 bueno entonces para iniciar la programación primero hay que incluir el pic entonces include include 16F877A .h bueno listo con esto ¿qué hacemos? se carga la librería del pic la librería del pic bueno del pic a utilizar ¿no? a utilizar bueno después de ello le declaramos los fusibles entonces fuses fuses el XT que es el cristal y el WASHDOW y el WASHDOW bueno entonces se declaran los fusibles se declaran los fusibles bueno después de ello bueno aquí un pequeño espacio no está bien bueno entonces después de ello se va a declarar el reloj entonces UCDLINE clock entre paréntesis o lo que se conoce como el CLK 4MHz cabe aclarar que el microcontrolador se puede utilizar un clock de 0 a 20MHz bueno este este microcontrolador claro está eso se encuentra en el datasheet o la hoja técnica del elemento bueno entonces se define define el reloj utilizado más que todo la frecuencia la frecuencia de funcionamiento de funcionamiento bueno después de ello vamos a hacer uso de la directiva usefixed para este caso vamos a utilizar el puerto B entonces sería B output output bueno como son salidas outputs igual a pin B0 ¿por qué? porque voy a utilizar del puerto B el pin B0 entonces se configura en esta parte que es lo que estamos haciendo miren se configura el el puerto B como salida bueno al decidir outputs outputs B serían las salidas del puerto B simplemente eso bueno después de ello vamos al código boimain el cual es un código abierto o es una línea vacía digámoslo así que me permite ejecutar el el programa o compilar el programa bueno entonces por acá nos falta una llave si abrimos llave listo bueno aquí generemos un pequeño espacio listo bueno entonces voy a garantizar output output low garantizo que el led este inicia apagado sería el pin el pin B0 entonces con ello que hago entonces se garantiza que el pin B0 inicie en en 0 bueno ahora bien después después de ello vamos a crear el bucle con while en la en la en lo que miramos anteriormente les había dicho que si lo tengo en 0 o sea si no no tengo nada ahí me creería simplemente me hace el ciclo una vez y moriría el programa digámoslo así pero si lo tengo 1 me queda el ciclo infinito entonces bueno aquí hay que abrir nuevamente llave entonces podemos decir que se genera el bucle el bucle infinito no se genera el bucle simplemente el bucle el bucle del programa del programa bueno después de ello ya es lo que el código que hemos utilizado que es output output high output high pin B0 pin el pin B0 listo entonces que estamos haciendo ahí se asignó asignó un 1 al pin B0 que para este caso sería se enciende enciende led bueno enciende led bueno después de ello vamos a dar un pequeño retardo retardo en milisegundos de cuánto de unos 100 milisegundos bueno entonces que hacemos generamos un retardo generamos generamos un retardo para la siguiente instrucción para la siguiente instrucción bueno después de ello vamos a apagar el led o sea que sería output output low si estamos apagándolo output low quien el pin B0 el pin B0 bueno listo después de ello entonces que se hace perdón es se genera un cero en el pin B0 que para este caso sería se apaga el el led bueno ahora simplemente damos un retardo delay en milisegundos nuevamente de 100 milisegundos listo bueno aquí también se asigna un retardo retardo para la siguiente instrucción para la siguiente instrucción bueno después de ello simplemente cerraremos una llave y cerraremos la otra llave bueno aquí bueno para que no me dé aquí me está dando un pequeño error y es esto delay en milisegundos listo era raya raya al piso bueno yo creo que ahí ya está bien entonces simplemente vamos a compilar listo bueno aquí cancelar retros del puerto seriales cancelar bueno entonces no tenemos ningún error entonces vamos por acá ejecutamos el programa de simulación que para este caso es Isis Proteus se abre Isis Proteus ahí y cargamos los componentes que es lo que necesitamos por ejemplo lo primero el 16 F87 7A aquí lo tenemos doble clic también necesitamos un LED LED green para este caso bueno green LED verde una resistencia le voy a colocar el cristal de una vez entonces sería el cristal el cristal bueno para el cristal necesitamos unos dos condensadores cerámicos de 22 de 15 a 33 pico faradios entonces sería cap de capacitor aquí doble clic para agregarlo listo necesitamos un reset que sería el botón botón listo y voy a colocar un LED red para el reset entonces sería LED bueno LED red listo bueno entonces primero agregamos el microcontrolador aquí está aquí hacemos un pequeño zoom bueno yo sé que por el pin B0 por aquí tengo red que por el pin B0 va a salir la resistencia la la oscilación entonces colocamos cambiamos bueno aquí sería de 330 y colocaríamos el LED el LED red no sino verde el LED verde bueno entonces tenemos por acá listo aquí tenemos la conexión miren yo sé que tengo que puentear aquí a tierra pero qué es lo que voy a hacer miren coloco una tierra por acá digamos que estos fueron los sistemas de control entonces aquí tengo mi tierra y voy a asignar un nombre con este pequeño elemento sí aquí le puedo colocar un nombre GND para este caso tenemos OK listo entonces simplemente yo al tener un elemento de ellos y al conectarlo acá y llamarlo GND OK ya sé que estoy conectando este elemento con este elemento a tierra bueno eso es lo que se va a hacer para el resto de cosas entonces simplemente por ejemplo digamos yo necesito hacer el el reset por ejemplo entonces tengo colocaría el reset aquí bueno el reset lo quiero hacer con un pequeño LED que es el LED green ah no red entonces lo colocaría ahí simplemente es para que cuando yo pulse en esta parte se me encienda este LED listo colocaría una resistencia obviamente de protección sería como sería de 330 nada más por lo que el voltaje es de 5 voltios listo bueno necesitamos entonces miren aquí yo colocaría es simplemente el pequeño el pequeño rotulo de esta manera colocaría en este este elemento y al hacer doble clic le colocaría GND entonces yo sé que ya lo tengo conectado a tierra obviamente también necesitamos una polarización que sería esta bueno aquí sería ahí está la polarización entonces también le colocaríamos un nombre a esa polarización que sería por aquí y le colocaremos Power por ejemplo Power listo ahí está entonces simplemente aquí miren al colocar Power en esta parte yo necesito simplemente es aquí hacer la conexión aquí del elemento y colocarle Power entonces listo ya sé que lo tengo conectado a positivo y a negativo aquí están los dos elementos los dos elementos de control bueno voy a subir un poquito más la resistencia y aquí tengo el reset entonces aquí lo conectaría este componente bueno esto lo haríamos un poquito para acá un poco ahí ahí estaría bien bueno como les había mencionado voy a agregar el oscilador a cristal aquí tengo el cristal el cristal tiene que ir entre el pin 13 y el pin 14 entonces yo lo voy a colocar aquí esta parte lo voy a colocar el pequeño cristal bueno voy a reducir esto un poco por espacio para que me me quede un poco mejor no ahí eso muy bien y esto lo podríamos bajar un poquito ahí listo entonces el cristal yo les había mencionado que tienen dos condensadores a a tierra entonces aquí lo tienen aquí está el otro condensador estos condensadores pueden ser de de 15 picofaradios hasta 33 picofaradios también deben de estar conectados a tierra entonces miren el pin 14 lo voy a conectar aquí al cristal y el pin 13 también lo voy a conectar acá en la otra esquina del cristal bueno simplemente nos queda es asignarle un nombre a la tierra entonces aquí sería bueno aquí hago la conexión nuevamente puedo agregar otro elemento también hago la conexión y simplemente doblo clic aquí y G ND a ground que es tierra y nuevamente G ND a tierra ground listo bueno tengo que definir el cristal el que utilizo es de 4 MHz ok hay que cambiar los condensadores para este caso le vamos a colocar de 22 picofaradios picofaradios ahí está correcto y nuevamente aquí 22 picofaradios guarda ok bueno entonces aquí simplemente tendríamos aquí vamos a guardar el proyecto en el escritorio práctica 4 simulación simulación y guardar bueno que nos queda simplemente cargar el programa del pic aquí hay que cambiar 4 MHz y aquí hay que cargar el programa que sería .cof o .exe yo lo tomaría el .exe que pesa menos abrir ok y simplemente ya lo hay que guardar y play entonces como nos damos cuenta ahí está haciendo la oscilación del led si yo presiono el reset debe de parar mi simulación entonces o parar un momento el programa digámoslo así entonces si yo pulso esto yo estoy bueno tengo un pequeño error aquí miremos cuál sería que no estoy generando realmente el serológico cómo lo hago el serológico simplemente subo el led menos un poquito esto ahí y hago la conexión en este punto bueno se hace la conexión en este punto listo entonces por acá bueno si queremos lo que podemos digámoslo así podemos bajarlo un poco también bueno como la podemos acomodar a ver bueno ahí y ahí listo ahí entonces simplemente simulo y aquí ya puedo generar el serológico mire entonces al pulsar el reset separa la oscilación del led por el pin rb0 y me queda encendido el led simplemente es como como una visualización para mirar que si estoy haciendo el reset al micro listo simplemente es eso y los demás elementos pues ya están conectados acá listo bueno entonces eso sería por esta parte no bueno obviamente hay que aclarar que el pic le puede simular sin necesidad de colocar el reset y sin necesidad de colocar el cristal simplemente esta parte de acá y él funciona normalmente pero cuando vamos a llevar a PCB hay que agregar estos elementos lo que es la oscilación del cristal y lo que tiene que ver con la resistencia y el botón de y el botón del reset bueno vamos por acá entonces bueno esto guardaremos aquí y vamos por acá cuál sería la actividad entonces por aquí dejamos una pequeña actividad cuál sería actividad como entonces bueno punto entonces hacer encender el puerto el puerto A y B hacer encender el puerto A y B coma y oscilar el puerto el puerto D bueno eso sería la la actividad para esta directiva bueno hacer encender el puerto A y B y oscilar el puerto D entonces tenemos que hacer simplemente prender este puerto todo el puerto RA el puerto A y todo el puerto B y hacer oscilar todo este puerto D bueno muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad ya